Yo no busco a las mujeres, las putas me buscan a mi Empezamos de mero abajo, cabrón yo nunca me vendí Voy por todo lo que nunca tuve, se quedó dárame Con mi raza siempre estoy al tiro, ellos saben que soy bien machín Yo no busco a las mujeres, las putas me buscan a mi Empezamos de mero abajo, cabrón yo nunca me vendí Voy por todo lo que nunca tuve, se quedó dárame Con mi raza siempre estoy al tiro, ellos saben que soy bien machín Doble vaso pa' andar bien ladeado, un toquecito pa' andar motivado Sobre la fera yo estoy enfocado, no confío en nadie, ya me he traicionado Bien pequeño hasta mi cuadro, ya saben que en corto me cuadro Con mis perros en corto le salto, pa' que sepan no le ande jugando Que bonito soy en la cuarenta, si me la hacen le estrueno la nena La callosa la traigo en las venas, con alcohol siempre hago mis penas No me para ni atrás de las rejas, en la calle vendiendo maletas Que arrapado te tumbo en la puerta, juzgando yo pago la renta Yo no busco a las mujeres, las putas me buscan a mi Empezamos de mero abajo, cabrón yo nunca me vendí Voy por todo lo que nunca tuve, se quedó dárame Con mi raza siempre estoy al tiro, ellos saben que soy bien machín Yo no busco a las mujeres, las putas me buscan a mi Empezamos de mero abajo, cabrón yo nunca me vendí Voy por todo lo que nunca tuve, se quedó dárame Con mi raza siempre estoy al tiro, ellos saben que soy bien machín Me tomo una barra, se mene atrás de ella Me fumo un blanco, me siento bien de aquella Les hablo bonito, le bajo las estrellas Tengo de a montones, nada más pa' que sepa Ando más grave que una felonía Posteado en el punto de noche y de días Mockinam son yo, mi roca es la maría Le metí a tu puta y yo no quería NG por vida, NG es mi clica Todos ustedes a mi me la mastican Yo tengo más flow que te regalaría Lo vi en el barro y le digo a la fría Siempre soy real y tu eres media en China Yo no busco a las mujeres Las putas me buscan a mi Empezamos de mero a bajo Cabrón yo nunca me vendí Voy por todo lo que nunca tuve Se quedó dárame en mí Con mi raza siempre estoy al tiro Ellos saben que soy bien machín Yo no busco a las mujeres